La pregunta, Javier, es ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va este barco en la semana en la que conocimos que la pobreza aumenta y que los chicos están complicados? 6 de cada 10 en la Argentina son pobres y los datos macroeconómicos no son positivos también. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Agustina? Un gusto enorme hablar con ustedes. Y desde mi punto de vista, y ya te diría que casi haciendo un balance del primer año de gestión de este gobierno, te diría que casi estamos a las puertas de lo que se denominaría un gobierno genocida. O sea, este es un gobierno genocida. Básicamente, mira, es muy simple. No solo que Argentina atraviesa la peor crisis económica de la historia, sino que, además, Argentina, en el contexto de la pandemia, hizo todo peor que el mundo. Es decir, fíjate esto, mientras que el mundo, como consecuencia de las cuarentenas cavernícolas impulsadas por la Organización Mundial de la Salud, está cayendo 4%, Argentina está cayendo 12%, está cayendo el triple. Es decir, Argentina tiene 29% de desempleo. Pero, y ahora, si querés, después discutimos las cuestiones de lo que tiene que ver con el plano social, porque eso después sería muy bueno poder ligarlo con lo que tiene que ver con el tema del presupuesto. Pero vos fíjate esto, Hugo. Hoy Argentina ya está en el orden de los 40.000 muertos por el coronavirus. Si Argentina hubiera hecho lo mismo que hizo el resto del mundo, Argentina tendría que tener menos de 10.000. Es decir, este gobierno, que tanto habla de los 30.000 desaparecidos, le vamos a tener que decir que empiece a hablar de los 30.000 muertos de más que tenemos como consecuencia de la impericia de Ginés González García, de Pedro Khan, de Eduardo López y Luis Cámara, entre otros, que han cometido este desastre. Que por el hecho de no querer gastar dinero en testeos, porque los testeos había que importarlos y de ahí no se podían cobrar coimas, acaban de hacer este desastre sanitario que constituye un verdadero genocidio. Javier, en este mismo informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA se hablaba que más de un 20% de personas, si no hubiesen recibido ayuda del Estado, hubiesen caído también en la pobreza, esa ayuda también se va a acabar. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es tu análisis sobre esa ayuda que ya se dio y sobre lo que va a pasar de ahora en más? Está muy bueno el punto que levantás, Agustina, porque justamente esta es otra de las facetas criminales de este gobierno. Voy a explicarlo por partes. A ver, Argentina hoy tiene, según el informe de la UCA, 44% de pobres y 10% de indigentes. Pero si vos quitás la ayuda social, por ejemplo, el IFE, la cantidad de pobres trepa al 51% y la cantidad de indigentes se ubica en el orden del 18,5%. ¿Por qué es importante esto? Porque ahora Argentina está negociando con el FMI un crédito de facilidades extendidas. Para conseguir un crédito de facilidades extendidas, vos no solo necesitás hacer un ajuste fiscal, sino que haces reformas estructurales. Ahora, para poner las cuentas fiscales en orden, una de las cosas que está proponiendo este gobierno es quitar el IFE. Ahora, eso, digamos, ¿por qué es grave? Es grave por varios sentidos. En primer lugar, porque la política cavernícola del presidente Alberto Fernández encerrando a las personas, haciendo quebrar las empresas, mató a más de 20.000 empresas, destruyó 4 millones de puestos de trabajo. Y el tema es el siguiente. Después de haber causado tanto daño sobre la economía, por el tema de las cuarentenas, por no querer dejar de robar y por eso no hacer testeos, sino que, además, si se llegara a quitar el IFE, la cantidad de pobres que saltaría al torno del 18%, implicaría que 4 millones de personas pasarían a ser indigentes. O sea, con lo cual, dadas las 4 millones y medio que tenemos, estaríamos saltando a 8 millones y medio de indigentes en Argentina. Es decir, el país que produce alimentos para 450 millones de seres humanos no puede alimentar a 45 millones, o sea, no le alcanza. Es un disparate. Esto está mostrando, digamos, de la voracidad fiscal, destruyendo claramente a la economía y a la vida de las personas. Esto también es parte de una política criminal. Entonces, si yo tomo lo que hicieron con el manejo del coronavirus, lo que están haciendo con el tema ahora del IFE, lo que han hecho con los jubilados, a los jubilados, digamos, les quitaron 150 mil millones de pesos. ¿Saben qué? Si los políticos, o sea, lo que tiene que ver con la corporación política, no, digamos, los trabajadores en la salud, en la seguridad, cosas por el estilo, no, solamente lo que tiene que ver con lo que es el gasto de la política, si se hubiera bajado 10%, no habría que haber tocado nada a la jubilación de los jubilados. Entonces, este gobierno, con tal de mantener los privilegios de casta, con tal de no ceder su robo, está dispuesto a que la gente se muera. Lo cual es un disparate. ¿Te parece que, digamos, el gobierno lo hace por desidia, por desconocimiento, o por mala gestión, o directamente lo hace adrede? ¿Vos sos tan contundente en eso? A ver, Luis, yo lo voy a poner en estos términos. Cuando al gobierno se le avisó que lo que estaba haciendo en materia económica era criminal, dijo que no le importaba la economía porque le importaba la salud. Hoy estamos entre los cinco países con mayor cantidad de muertos por millón de habitantes. Deberíamos tener 30.000 muertos menos. O sea, con lo cual también se falló en el tema de la salud. Pero fíjate esto, porque esto es muy importante, porque cuando le empiezan a caer los ingresos en términos reales al fisco, Alberto Fernández dice no, no vamos a tocar la remuneración de los políticos, no vamos a tocar nada porque eso es demagogia. Fíjate que la demagogia que se hubieran tocado el 10% no tendrían que, por ejemplo, haber tocado a los jubilados. Ahora, entonces, fíjate, no se toca la de ellos, ¿sí? Les encantó, digamos, mandar a la quiebra a empresas porque eso incrementaba el aparato clientelístico. Recuerden cómo se ofanaba el gobierno de los 8.970.000 IFES, ¿sí? O cómo se ofanaba del Estado te cuida, ¿sí? Y ahora, digamos, ¿qué pasa? Entonces, le quedaban pocos recursos para lo que tenía que ver con la inversión pública, ¿sí? Con lo cual también nos mintieron con el verso ese de la democracia se come, se vive, se busca y se cura porque claramente no se busca, no se cura la inseguridad, ¿no? Pero fíjate esto. O tenían que hacer testeos. ¿Y qué prefirieron? Que estar en obra pública. ¿Por qué? Porque los testeos había que importarlos y no se puede robar con eso porque son licitaciones que tienden a ser muy transparentes. Es más, cuando el gobierno de Chile le ofrecieron hacer una compra conjunta, dijeron que no. ¿Por qué? Porque justamente de esa manera no podían robar. Entonces, este gobierno, con tal de no dejar de robar, con tal de no dejar sus privilegios de casta, está dispuesto a generar un incendio en la economía y dejarnos a todos en la miseria.